¿Cómo le va señorita Melina? Feliz día de las mamás. ¿Cómo le va señorita Mía? Feliz día de la mamita. ¿Cómo le va señorita Belén? Feliz día de la mamá. Muy bien, muy bien, bien. ¿Cómo le va señor Lucas? Feliz día del papito. ¿Cómo le va señor papito Alex? Feliz día de los papitos. Estamos en la cafetería, en el piso más alto. En un ratito vamos a subir a la antena. ¿No? ¿Unas palabras? Señorita Mía, ¿unas palabras para papito? ¿Unas palabras para papito? No vayas a tirar, se le va a caer, está torcido. ¿Unas palabras para papito? Luqui, ¿unas palabras para papá? ¿No? ¿Están concentrados? ¿Les gusta la Freedom Tower? ¿Sí? Muy bien, Belén no lloró nada. Se portó muy bien. ¿Qué mamá? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Más tarde? ¿Querés ir a Chiquichis? ¿Sí? ¿Vamos a Chiquichis, mamá? ¿Vamos a Chiquichis? ¡Guau! ¡Guau! ¡Tata! ¡Mamá! 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 Bueno, hemos llegado a la Freedom Tower, se recuperó el día, estaba lloviendo, nublado, feo, pero dijimos, no, vamos a ir igual, no importa. ¡Tapa on the line! ¡Mamá! ¡Nos vamos! ¡Bye! ¡Helen! ¡Besito! ¡Lucas! ¡No robes nada! Gracias.